Bifurcación, el hecho Uy, tengo el sol de cara ¡Porra! No sé de dónde tengo las gafas, se me rompió, no, pero tengo que mirar a montar un cristal Bajo un poco la vesla para cubrir con el este, con la visera Me molesta muchísimo Vale, aún cubre, aún cubre la de esta, con la gorra aquí, mirando para arriba la cabeza, aún cubre, vale Mejor más cómodo Así que cuando baja más, hay un momento que no lo cubre, el este, literal, en toda la cara Vamos con quinta y no pasamos de quinta Aquí ya veo que está el viento otra vez, para estar atento con las rachas sorpresivas Ahora llevo peso, 400 kilos, entonces voy más estable No sé, pero, voy al tanto, que va de canto Ajá Se me siento un poco malo, un poco mareado Con un poco de ansiedad Tomo nota y voy a chequear todo el cuerpo, por si tengo que tomar medidas Tengo que parar un momento, luego ¡Ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! Grandísimo grupo de los noventa, quizás de Finlandia Que hicieron dos o tres canciones, hicieron pocos recorridos Hay muchos grupos que lo pecan con una canción, a veces solo con una canción y después si tienes que ponerlo, me voy a escribir de Red Star. Si me encuentro que estoy aquí, voy a volar. Según mi experiencia, tenemos reacciones un poco en el cuerpo, en la medicación. A veces no la celebramos demasiado la mente, a veces pues temblamos, hasta por temblar. O marreos, oye, ¿qué haces con mi derecha? Uno, que se me había puesto a la derecha, era posible. Eso no se tiene que hacer, que es peligroso. Allá está. Uno que había adelantado, y el cambio es este. Oye, que voy a... ¿a quién? Me estaba lealtando. Poner a un poco y te metes al medio y fuera a la izquierda. A ver si te queda adaptar. Eso es lo correcto. Como he visto aquí, que tenía el morro a medio furgoneta y... Te quedé. Me van a apretar, chutar un poco y ala. Hasta luego. Ahí te quedas. Entonces sí. Siempre buscando nuestra seguridad. Y si podemos, ayudar. Que podamos tener mucha educación vial. Que hagan lo que se pueda. Tomar la mejor sección para nuestra seguridad No hay policía, tú eres el puto amo Tú decides Tienes que rebasar por una maniobra así Una línea continua, la rebasas Y tienes que hacer un... Hay que pensar siempre en nuestra seguridad Venir, conducir, que nos encontramos a gusto, seguros Me siento seguro Como había un monstruo de compresas que te crecian Te sientes seguro O algo así, ¿eh? Ay, no hay que decir marcas No, no he dicho Eva, te he dicho Fernanda Compresas Fernanda Póntelas porque el anuncio te lo manda Ese no me está alejando Vale, te me pongo de cara Muy mal amén, cabroncetes Y ahí en el mar estás, negro, negro, ¿eh? Estás cayendo Una cosa de golpe de 300 km2 El viento vuelve otra vez El viento vuelve otra vez Hace un ratito se ha calmado un poco cuando venía Pero ya está Pero ya está El día 27 de media que son La fama es de poder ser de 50 o más Eso es de la media Eso es de la media Es decir que Todo el rato está por encima 27 o algo así O te baja como bien No baja más de 27 Últimamente con el viento Eso es lo que te está diciendo Eso es lo que te está diciendo Me encanta Es un grupo de dos que son franceses Se llaman A-Aaron Pero cuidado que hay otro que se llama igual Son dos que... Mira la canción es Blowson Noir Esa es la referencia Aaron de Blowson B-L-O-U-S-O-N-O-I-R Noir Cantan en inglés Es normal Es del idioma Por referencia en la música Y en muchas otras cosas Pero aquí por ejemplo Hay grupos catalanes que solo hablan Cantan en catalán Español que solo cantan en español Gallegos que solo cantan en gallego Esto va como va No sé, solo claro Deciden que cantan Es normal Y Paula Plosini que canta en español Que eso Utilizan a veces también en español Porque también es muy... Es un... Claro, lo hablan 400 millones Tiene mucha difusión Es un idioma chulo Yo soy catalán Porque lo he dicho Yo sé decir que por qué Hecho en catalán Pero suelo hablar en castellano Escribo en castellano Leo en castellano En catalán también Pero... Me gusta más el castellano Es como más raro Es más fácil de escribir Escribirte a como suena De leer también Los... Los... Los de estos Los insultos son mucho más potentes Directos Con gilipollas Hijo de tu Ehhh... ¿Qué más? Burro Cabrón Me cago en todo Por eso Es lo primero que... Que suelen... Que suelen... Aprender Los que aprenden ellos El insulto Bueno, este es el último servicio del día Son las cuatro... Cincuenta... Veamos... Yo el... El que... El reloj de la furgo No lo cambio Es decir Cuando cambian la hora Ahora sí coincide con el... Pero cuando cambian la hora Pues te marcan Ahora menos ¡Vamos! ¡Qué mierda! Entrado en un... En un remolino Que es lo peor Que te puede pasar Es sorpresivo Y es como... Se te para Como... Se te pegan por todos lados Y se te frena El vehículo y el golpe Y... Bueno... Tengo que tirar a cuarta Y a la derecha Vale... Entendido Ruelo con cuarta Con cuarta Porque me siento seguro Por lo que pueda Derecha Aquí tienes que... En quinta Y bueno... En cuarta Si ves que... Si ves que... La cosa está... Como ahora... Me hacía un susto Me pongo... En cuarta Y ya está... Y ya está... Y con cuarta Puedo meterme a 100 No... Hasta 105 Unas 3.000 vueltas Son unos... Ciento... 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 Que vaya bajando Ya me encuentro Freno un poco Quinta Y aquí... Y al tanto No subo mucho A 100 Y así... Cuarta... Freno... Deja pasar a este Y ahora la que viene también es de Aaron Que son dos que cantan creo Ahora cantaron Sí... Creo que sí Es así... Música así como electrónica Suave... Muy... O mezcla de electrónica con... La verdad es que es un piano Es decir... Con efectos electrónicos y... Y no... Y esta es muy chula también Hasta... Tienen un coro Deja ver... Que aparece un coro Y el vídeo es muy, muy bueno Te se llaman... Shades... Shades... S-H-A-D-E-S ¿Qué modelo le traigo? Off blue... O-F-B-L-U-E Blue... Ah... Shades of blue... Pense como... Shades... Ah... Sombras azules... Sí... Shades... Sombras... Blue... Blu azul... Todo el cuadro... Aquí es más con piano de fondo... Es muy así... Muy... Shiloud Wow... Me está empezando a dar ya un orgasmo musical... Saclicidad... Golpe eléctrico de la cabeza... A los pies... Pasando por el... Espe... la curva vertebral y que te seme... mejor que un orgasmo hostia ya volvemos otra vez, cuarta seamosi que mala educación del viento ah, voy a subir un poco vale, estábamos por lo tanto se había bajado 85 y tiro un poquito arriba sin tirar mucho fijándome los árboles están como si quisieran romperse arriba todas las palmeras no tienen los troncos muy fuertes se cae aquí en el parabriz puede causar una fieste así que tenemos que ir muy alerta todas las cosas mira en el viento vi una cosa azul que se me acercaba y me tiré un poco a la derecha el cuerpo porque no sabía que era era un globo pequeño hinchado menos mal bueno una vez de 120 me pegó en el cristal un pájaro suerte que le pegó en el estómago porque si llega a pegar con el pico lo encuentro aquí este copiloto me hace explotar el cristal según como me lo rompe me lo resquebraja porque estos no se rompen se no se diga son estas que no se rompen se resquebrajan no se rompen de primeras no no se rompen no se rompen no se rompen no se rompen llego a las 5 y media en teoría que si más o menos de esa hora llegaremos a los saners a los almacén a mi querida empresa gracias y Gracias por ver el video.